Ante la adversidad legal que has enfrentado durante tanto tiempo, no te sabíamos tan fuerte. Yo creo que nadie se sabe tan fuerte hasta que te toca vivir algo así, sobre todo cuando te toca callar tantas cosas y aguantar. O sea, literal, no tenía guantes, simplemente estaba parada aguantando golpes. Pero ahora entiendo cuando mi mamá me dice, uno por los hijos hace lo que sea, literalmente así es. Por mi hijo hago lo que sea, no me importa lo que diga, no me importa, pues ni modo, ya, o sea, ¿qué hago? ¿Qué encuentras de ese hombre que te hizo mamá en Matías? Uf, todo. Se parece, o sea, hay un dicho en Venezuela que dice, hijo negado, hijo de... Perdón, pero exacto, o sea, sus gestos, muchísimo, 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 muchísimo. ¿Y lo amas? Pues claro, es mi vida, o sea, imagínate. Y hoy quiero que demos gracias por lo bueno, por lo malo, porque esta mujer nos está enseñando que las cosas se mueven cuando das gracias. Sí, totalmente, hay que dar gracias. Así estés muy mal y en la noche te sientas súper triste, tú tienes que decir gracias por este sentimiento, gracias por el sufrimiento que en este momento tengo en mi corazón, porque es para un cambio, para algo mejor, para un nivel mejor. La vida es una escuela y tenemos que ir de escalón en escalón, no podemos ir en retroceso. Yo doy gracias porque estás aquí con nosotros, doy gracias porque tu niño es feliz, porque sé que todo lo que haces, tú legalmente también, lo haces pensando que algún día lo vas a ver y se lo vas a poder explicar. Sí, así es. Oye, yo veo que aquí se están enfriando unas arepitas, mi hija, porque esto es una cosa exagerada. No las preparé yo. O sea, me dicen, te vamos a llevar algo rico, vean el tamaño de esta arepa, por Dios. Bueno, es que es frondosa, exuberante. O sea, ven acá, me ponen dos. ¿Qué significa? Esto es subliminal. Son arepas Marjorie, tú tienes de todo corazón. Mira. Y no te falta nada. Esto en Venezuela es una arepa con carne mechada. Bueno, esto es delicioso. A ver, ¿cómo se hace Marjorie? Pues así, normal, pues no, ¿qué te digo? Como cuando agarras un taco aquí. Sí, ¿no? A ver, ¿cómo es? Dicen que taco de sierra, no es taco. ¿Qué tal? Quieren. Muchas gracias, amigos. Marjorie de Sousa, así como es ella. Gracias, amiga. Gracias. Hay mucho que comer. Muchas gracias, amigos. Nosotros volvemos al estudio dando gracias. Realmente gracias. Gracias.